¿Pastro de? Francia. ¿Pastro de? Grecia. ¿Y pastro de? Chile. Había una vez un pueblo lleno de mujeres. Era hermoso, pero habitado por una bestia. Un tigre, feroz y enorme. Nadie sabía su nombre, pero a veces respondía con aullidos a palabras que empezaban con la letra M. Una vez vino la bestia y empezó a aullar frente a la puerta del castillo. ¡Gracias!